Creo que ya está grabando Maldita se ya está grabando Y que tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en un turnet A la versión 3.12.3.0 Nuevamente Vamos a continuarle A este show, apérenme que por cierto me habían dado algo Era aquí Sí, aquí, inventario No, no me dieron nada Creo que me aluciné más bien Bueno, se supone que te dan algo por cada vez que Rellenas tus skills o algo así O matas a un gigantón Algo así, güey, está el pedo Pues bueno Estaba yo leyendo En el foro, ¿cuál es el foro, cabrón? En la página de un turnet Bueno, sí, lo que podría ser su foro Que nombre, cabrón, ahora está más Pero Más que hardcore, güey El pedo está más, más que hardcore Y les voy a enseñar ¿Por qué? Vamos a matar a estos güeyes A la mierda, espérenme Déjenme debajo porque Casi me reviento las orejas Que así escucho bien duro, güey Imagínense Una pala No sé para qué sea la pala A ver si me la puedo llevar No, hombre, güey Güey, es que ¿Con cuál? Ah, ahí está, ahí está Ya ve con cuál corro Bueno, en fin Estaba yo viendo en su foro De noticias No, hombre, güey, andas en la pendeja Estaba viendo en su foro De noticias Algo muy interesante Hay algo aquí Que se llama Full Moon Que hace que Los zombies se pongan Locos, güey Que no sé qué tenga que ver Una luna llena Con zombies Eso más bien es como Para hombres logo, ¿verdad? Pero bueno En fin De eso se trata este pedo Es una de las actualizaciones Nuevas que tiene No me ha pasado Según esto Te pasa A la segunda noche, güey Ya llevamos Tres, creo Con esta Que va a ser ahorita Va a ser la cuarta Este No le puto Una flecha, güey No, pero ¿por qué quiero una flecha? Qué pendejo Total Yo creo que vamos a pasar La noche relax A ver si nos pasa Este pedo de Full Moon Que está muy cabrón Pero muy cabrón La neta La noche dura Simplemente 25 minutos Y esos 25 minutos Son intensos De que están Ataque Y ataque Los zombies No hay jefes Ahorita por el momento Pero dicen que lo van a poner A futuro Por cierto Este ¿Qué otra cosa vi? Ah ¿Recuerdan Donde fuimos Al que era como Un laboratorio secreto Que hasta abajo Había como una madre Rota? Miren Creo que ahora Si va a ser Full Moon No sé, güey Se ve la luna de bananita Pero ya ven Que después cambia, ¿no? Qué bien Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Pues un Está la pinche flecha Que agarré, pítera Adiós Adiós Este Ok, aquí está Había leído eso ¿Qué te pasa eso? ¿Qué otra cosa? Ah, les estaba contando Este pedo De donde está El laboratorio Este secreto En la isla Ahí aparece Una super arma Pero una Super super arma Según ahí Que es para matar A los zombies gigantes Porque están Demasiado pesados Güey Para matar Uno solo Ok Vamos a comer Me lleno el agua De una vez La set que diga A la mierda Berries Ah, qué bien Güey Me comí las berries Y estoy alucinando Güey Qué pedo Güey Ay, no mames Está de chingame La retina, ¿no? Ah Qué pasó, güey Eso no me No me había pasado Ven, ya creció La luna Güey Esperemos que no me toque Este pedo, ¿va? Simple y sencillitamente Ah, es que yo pensé Que era una lechuga Lo que me había tragado Al bidon lo voy a tirar Porque pues al chile Ahorita ni carro Lo vamos a utilizar Bueno, sacamos un logro A lo pendejo, ¿va? Pero lo sacamos Usamos explosivos Para unas granadinas Me da una nada más Tres pinches barras De explosivos ¿Pueden creer esa estupidez? Por lo menos Deberían darme tres, güey A ver Aquí no Aquí no No hay nada Bueno, cama ya tengo No hay pedo Vamos a esperar No No es este Full moon Quién sabe Por qué no me ha tocado Supongo porque He sobrevivido bastante bien O algo así Yo qué sé, güey ¿No? Yo qué sé, güey La neta No, hombre, güey Vamos a dejarle la de una Y ya después la cargamos A ver Ahí está, ¿no? Y ahora sí Aquí voy a poner otra arma, güey Porque la neta No está chido estar así, güey Sin balas Y bueno Hay muchas Muchas cosas Interesantes Nuevas Como por ejemplo Que ahora Hay un submarino Por ahí Escondido Y tiene cosas, güey ¿No? Vi Vi exactamente Dónde está la ubicación De ese submarino, güey Pero Ay, no mames Va a estar cabrón Llegar hasta allá, güey La neta Sí va a estar Pelado Llegar hasta allá Les voy a mostrar Aquí en el mapa En corto Está aquí Justamente el submarino Está por aquí Va a estar muy cabrón Y por acá Fuera del mapa Extrañamente También hay otra cosa, güey No sé Una como Sierra gigantesca Constructora Aquí es donde está La superarma Esta que les digo Muy extraña Por cierto No mames No tengo balas De esta, güey Necesitamos ir con los Uy, ta Valió madre, güey A ver Puedenme Craft No, no Skills Era en craft En craft Dragon boost ¿Qué es esto? Olímpico ¿Qué hice? Oh, oh Creo que Acabo de hacer algo estúpido, güey Vean lo que dice Más sangre splatters O sea que me desangro más Y cómo se lo quito Cómo se lo quito No sé cómo se lo quito Bueno, en fin Ya ni pedo Ya se lo puse Y ya la goma Miren, necesito subirle Al crafting Que es de 40.5 Pues vamos a meterle pata Vamos a ver si Es que saben que Que lo ideal sería Ir a A por balas ¿Verdad, tío? Ir a por balas Que las balas Oh, que la chingada Que las balas Están hasta acá, güey Vean dónde estoy O sea, sí me podría lanzar Este pedazo Caminando Y luego aquí Narrando, güey Pero es un Gran tramo, güey Todo esto La neta No sé Si llegue O llegue con mucha hambre O con mucha sed, güey Pero va a estar muy difícil Así que vamos a ver Si en esta oportunidad En esta ocasión, güey Logramos encontrar La superarma, güey Que dicen que se spawnea De este lado Y justamente Pues la tenemos al lado Gracias a Dios ¿Verdad? Gracias al diablo, cabrón Que la tenemos aquí, güey Así que vamos a ver Si se spawneó, güey Que de hecho Deja unas balas Que son como triángulos Que se llaman rails Eso nada más lo leí No vi la foto Del arma No sé cómo sea el arma Si sea grace, verde, morada Roja, azul, negra Como todas Bueno, casi todas O sea, no sé qué color sea No sé ni cómo sea No me acuerdo cómo se llaman El arma tiene un nombre raro Pero sus balas Se llaman rails ¿Qué pedo con...? ¿Quién sabe? ¿Qué pedo con eso? Entonces Creo que ahora Si me dan un putazo Me voy a desangrar Machin Y no sé cómo se le quita Creo que solamente Hay una forma De saber Cómo se le quita No, pero Vamos a ver primero Si aquí hay culeros Si veo Uno, dos Pues veo dos Vamos a apurarnos Ahorita que hay un poco de luz Digo, no es tanta, va Puta madre, güey Nada más nos acerqué Si son más oscuros Culeros Ah, pinche puto Me espantó Es que no lo veo, güey Pinche puto Me hasta brinqué, güey Olí Aquí hay un güey Vamos a correr aquí Chinga su madre Pues creo que ya no hay nadie Este... Linterna Por supuesto Te chi No seas mamón Voy a tener que tirar el arma No Ok, ahí está Ay, güey ¿Con cuál era? Ahí está Ok Hay humo morado Scope Red Chévere Ese... Ah, este está chido Así me lo voy a llevar Ok Hay este... Púas Humo blanco Sombrero Ah, y también Decía en el foro Que Al principio De esta actualización Lo que estaba Ahí un güey adentro Lo que pasaba Es que ese gigantote Que nos encontramos Allá en la milicia Aparece aquí en la esquina Pero con las próximas Nuevas actualizaciones Que obviamente Es la que estamos jugando Que Ya no, güey Que ya aparece En cualquier lado Cabrón Una sierra Me dale madre Nada 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 Y luego aquí Metal No 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 Y aquí Un trajecito De inútil Vean También dicen Que si matas Al grandote Te da un chingo De cosas especiales ¿Por qué aquí, güey? Bueno, aquí Ríganse que Hasta como está blanco Se ve mejor La neta Se ve mucho mejor, güey Uy, una soda, güey Porque me la llevo Un jugo Claro que sí Atún Ese también Leí una noticia Que te puedes Ya, bueno Que te podías hacer Los sándwiches Creo que ya se los había dicho Queso Que te puedes hacer Los sándwiches De queso, cabrón Qué chingón Y la verdad Es que Sí lo voy a aprovechar ¿No? Uy, ahí hay varios Culeys Vamos a ver Por acá Ojo Ojo Deberían de dar Más puntos Por estos culeros No, hombre ¿Qué pasa? No mames La sangre ¿Qué pedo, güey? Sangre por todos lados Vacuna Vacuna Matata, ¿no? Adiós Espérame Mejor de este lado Porque luego Daquel ahí Puta Vale, madre Valió Ah, no seas mierda, güey Hijo de puta, güey No seas mamón Y luego aparte Estoy lleno de sangre No se ve ni pito Si me pegó dos veces O tres, güey Gracias a tu madre, güey Aquí está La super arma Que les digo Shadow Stalker Ah, la madre, güey Si nos Si la encontramos A la primera, eh Qué chingonería Véanla Entonces, mamón No tengo espacio No tengo espacio Y esa es una chingadera Pero tengo estas balas ¿Por qué no me dan Para balas esta, güey? What? Espérenme Puta No tengo ni idea Esta, güey A esta deberías De poderle poner La ámpara, güey Miren Voy a tirar esta madre Y sus pinches balas Bueno, ya no traigo Balas de esas Pero las voy a tirar No, hombre No seas mamón, güey La topamos Qué loco Creo que ahí cabe, güey ¡A huevo! Y ahí están sus balas No tengo espacio No tengo espacio No tengo espacio Qué bien, güey Casualmente Ven la luz Desde lejos Mámase por lento, carnal Al chile, ¿eh? Al chile peludo Pues esto Alumbra Chido, ¿eh? Que es poca luz Alumbra Muy bien Y esto Estaría bueno Ponerlo aquí En medio, güey Upsi Se fue muy para allá Ni pedo Vean que sí Alumbra Chido, güey Chido, güey Estas madres Las vitaminas Ahí está Son otras más Chín que su madre, güey Está para que me suba la vida Y ahora sí La puedo agarrar Puta En serio Nada más había una Voy a tener que estar Regresando aquí, güey Seguido No seas mamón Nada más había una Bueno, pues vamos a ver Qué pedo, ¿no? Oh, no mames Se ve bien loca, ¿eh? Órale, güey Sí, pero pues nada más Tengo una, güey Oh O sea, tiene Puedo ponerle esta Que es la que acabo de agarrar O le puedo poner Su original, güey Yo la neta Se ve bien pitera La original Eh, yo creo que en el No, era esta, ¿va? Pero esta no tengo balas Y no tengo pa No me da pa craftear Que es lo peor, güey Ah, ¿saben por qué? Porque no tengo el cartucho De esta pendejada Listo El cartucho Aquí hay otra bala De esas madres Y ahí hay otra Ya te vi ¿Eh? ¿Qué hubo? No, ya se apagó una No, ¿verdad? Uy, güey Se ve bien culero Con la luz ahí, güey Aquí están Sus super experimentos Genéticos Locos Marihuanos Marihuanos ¿Verdad? Bueno, para allá Es el techo No hay ni madres Vámonos Los químicos Aquí no sé Para qué sirvan Este Bueno Voy a tener que tirar Esa pistola Es que tiene silenciador Güey Me voy a llevar esta Vamos a ver ahora Si aquí En las escaleritas Hay algo Güey No hay nada Siguiente piso No hay nada Siguiente piso Ahí hay algo Hay un machete Qué casualidad, güey Qué casualidad Que no hay ni Puja madre, güey Miren cómo se ve la luz Ah, ya se acabó El azul, ¿vieron? Qué loco No mames, pendejo Agárrate Íralo Íralo Es que si te volteas Se avienta el güey Bien loco Mocos Ya me bajé la vida Bueno Misión de hoy Vamos a Donde están los militares Quiero ver Si es cierto Que se desangra Tengo 94 de vida Ahorita vemos Creo que al picarle Esa madre Desangrado No sé si te desangras Más o te desangras Menos Pero Al picarle Esa madre Le subí Entonces debo De desangrarme Menos ¿No? Tengo teniendo 94 Vamos a la güey A ver qué pedo Pinche cielo lleno De estrellas Se ve bien Loco, eh Se ve muy chido Pues no No me estoy desangrando Tampoco ¿Quién sabe qué pedo? Mmm Yo creo que vamos a comer Banda Unas pinches zanahorias Otra más Me subió la sed también Qué chido, eh O sea, sí sé que tiene jugo Pero no tanto No No se alocina Tengo los dos Panes Como para hacerme Un sándwich De queso Pero No sé cómo me lo da Creo que tengo que subirle El craft Más A ver Déjame checar Pues sí No, no Aquí no me lo da Güey Lo que no sé Si le puedo poner silenciador Porque dicen que esta madre Suena muy duro Güey Atrae a todos los demás Putizombis ¿Vean? Putizombis del putiturro El craft Es de 40 Tengo Ah, mira Un huevo A ver si ya Me lo da para los sándwiches Sándwich 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 No Extrañamente También estaba pensando Que tengo esta arma Con silenciador Si le quito el silenciador ¿Se la puedo poner A otras armas? A ver No Ah, la mierda Déjenme ver Mmm No sé, güey Y esta por ejemplo Ah, no mames Le puedo poner la de la super arma Güey Está bien loca No seas mamón Esta le puedo poner No, no le puedo poner El silenciador No, hombre Pero no tengo ya ni balas Güey De esta Fuck Necesito ir a conseguir Güey Colt ¿Cuál es Colt? Cobra La otra pistola ¿Cómo se llama? Ok De la Colt La voy a tirar Porque Se harán balas O no balas Güey Pero no me sirven Para nada Esta sí Aquí cartucho Cartucho Esto es Clot Adiós Clot A la chingada No me sirve Para nada Mmm Barra de metal A la chingada No sé para qué sirva Avenger Magazine Maple Strike ¿Cuál es el Avenger, güey? Tengo de escopeta Y no traigo escopeta O sea, qué pedo con mi vida Avenger Magazine Cobra Magazine Colt Ya dijimos que de Colt No No, hombre, pues no sé Cobra Magazine Este es de la de aquí arriba Falta uno de estos piquitos ¿No? Aquí está, miren Abajo Ok Este va acá Esto Vamos a verlo aquí ¿Qué es esto? Sports Shot Magazine Sports Shot Me suena que es como un rifle, ¿no? Deportivo Algo así Oigan Lo envenenó Ya se me está quitando Bueno Espérame, espérame, güey ¿Por qué? ¿Por qué se quita, güey? Ahí está Esta sí me la llevo Ay, güey Me hacen falta cosas, güey Me hacen falta munición, güey Necesito lanzarme Donde están los militares Lo bueno ya va a amanecer No me ha tocado Yo no entiendo Cómo no me ha tocado ¿Ven cómo brinca? Se supone que sí Le puede subir Para que brinque más También en skill Pues Yo lo, ¿no? Qué madre ¿Por qué disparó doble? ¿What? Ahí está, güey Qué loco No, hombre Así sí, güey 35 Me estoy gastando Las de 40, güey Es X madre, ¿no? Ahí arriba hay balas Pero no me las voy a llevar Tengo aquí Lo que no tengo Son los pinches cartuchos Entonces Antes de avanzarle Porque hay un güey Quiero ver algo aquí El modo de disparo, güey No sé si es ese Saff, sí Semi Auto Ah Ahí está ¿No? El modo de disparo Creo que es semi Miran, ahí están Semi automático Creo, ¿no? No sé Ahí siempre hay un como Maniquín No sé qué es eso, güey Los remos Tampoco sé Para qué sirvan, güey Si realmente Hay un bote En el que te puedas subir Y lanzarte, ¿no? A la aventura Vamos a ver, güey Es que si me Vamos a la prisión Vamos a pasar a la prisión A ver qué hay Se me hace bien raro Esa prisión Banda Por cierto Antes de que Llegan algo Este capítulo va a durar Más de lo normal ¿Ok? Para poderle avanzar Un poco más A Lontornet, ¿no? Si es por allá la prisión Si estoy Bueno, es por allá Más o menos Tiene sed Este güey Tiene hambre Tengo un poco De vida baja Espérame Déjame checar No, era con la U 17 ¿Tengo alguno de 10? No, hombre, güey ¿Soy yo? ¿O ando bajo De los skills? ¿Listo? ¿Listo matar más, güey? O de mínimo Tirar muchos árboles, güey ¿No? No seas mamón Ya va a empezar a fallar El fraps Aguanten, banda Hola Ok Ya regresé, bandita No sé que está fallando Pero está fallando algo Ok Ahí está la prisión Mejor tira Están más juntitos ¿No? Vamos a empezar con este ¿Qué pedo, güey? Se laguea cuando tira un árbol Bueno, ese hasta brincó Güey, de lag ¿Qué pedo? Fuera, abajo Pum Bueno, pues ahora sí Vamos a poner la U Traigo 59 De este pedo Overkill Cardio Exorcism Exorcism A ver Vamos a poner el Kraft No manches Me falta un punto Para el Kraft Bueno, el Haling Vamos a ponérselo Cholo Cholo suaco Vamos para allá, ¿no? Vamos a ver ¿Qué onda? Prisión canadienza En una isleta, güey Pongo que más adelante Yo creo que pongan Tiburones, eh Miren, ahí hay algo, güey Abajo del puente Y típico Es un bote Hundido Ok Ya te vi Sí, está como que muy custodiado Y a la vez no Ajá Hay prisioneros de amor Sí, prisionero de amor Prisionero de amor Mocos Dios, prisionero de amor Ey Espérame, déjame ver aquí ¿Qué hay? Ah, mírame Aquí está el otro ajedrez Otro ajedrezini Muy bien Traía un cuchillo El pinche Reo ese ¿Vieron? Adiós Pinche snoops Al chile no creo que haya nada Allá adentro Porque pues Son reos, güey Va a haber pura ropa Y cuchillos Un bate tal vez, güey Pero no creo que haya mucho Sí, miren Había ropa en esa cama Ahí también Ahí también Ahí también Espera, espera, espera Sí Hay ropa nada más Arriba debe ser lo mismo No creo que haya nada ¿Esto que será periódico? Vamos a ver si en las torres Si hay un guardia Vamos a ver si en las torres Aquí hay algo, güey Oh, si hay cosas Puras pendejadas, ¿verdad? Pero Sí hay cosas Yo pensé que no había nada O pensé que no había nada Espérame, ¿saben que ya es hora de un jugo, no? Este güey Chale Tiene que ser desde hace rato, güey Nomás no Miren aquí como que iban Ah, eran los bien vergas, güey Qué cabrones, eh Los pinches reos Para salirse, güey Ya habían hecho acá su escondidita Y todo el pedo Adiós Ah, chinga Espérate, espérate Ah, la mierda, güey Dan un chingo de balas Pero como son rojas Y la sangre es raja Esta cabrón Ajá Ay, esa escopetota Como que sí tengo ganas De llevármela Pero no tengo espacio Mmm, ¿qué hago? Es que son balas De esa escopetota, güey O sea, no me las voy a llevar Miren, es esta, cabrón Ah, la mierda Es como de SWAT Están bien chidas, güey ¡Holi! ¡Holi! Vean Son muchas palas las que dan, eh La neta Yo creo que convendría llevar No sé esa escopeta Mira A la mierda, güey Tienen binoculares A la madre Me aventé bien loco Es que ¿Cómo me la llevo, güey? No tengo espacio Ay, mierda Oh, ya tengo ¿Esto para qué es? Para la cobra Cobra Cobra, cobra, cobra Cuando cobra mucho Nada más tengo Nada más tengo para la cobra, güey Porque es el único De cartuchos que tengo Ya después vendremos Por esa escopeta, güey Véanla No mames Se ve bien chida, güey La neta Aquí no hay nada Me da miedo bajarme Porque el pendejo No se vaya a aventar de a loco Y aquí Yo creo que aquí No me voy a meter A este pueblo ¿Cómo se llama? Los militares Creo que son para allá Exactamente Estoy apuntando A donde son los militares Cagado, güey Cagado Unos De una vez, ¿no? Mal paso a darle prisa, güey Necesito subirme a esa vida, güey Porque no confío Nada en que tenga la vida Por lo menos así tantito debajo No confío, güey En el... Un torner Que es este... ¿Cómo se llama? Que es online Yo vi una foto Donde hay un avión pasando, güey ¿Qué pedo? O sea, ¿pueden manejar aviones En el un torner online? Parece que las nubes Se mueven un poquito Más deprisa que yo Y de hecho así es Se mueven más deprisa que yo Qué loco chon He visto eso Y he visto que hasta allá está Los güeyes son tan Apegados al un torner Tan fanáticos al un torner Que la neta Se construyen hasta edificios, güey Hay güeyes que traen bazookas O sea, hay muchas cosas más Hay muchas armas más Que pues aquí en el... En el no premium Pues ahí va Miren ahí está la entrada Qué cagado Tengo tres super balotas Vamos a ver si le podemos matar Al grandotote, güey Pero obvio, primero vamos a matar A los chiquilines Porque si no Se nos va a hacer un revoltijo Y todos se nos van a juntar Y X madre Entonces vamos a matar A los chiquilines O guay Espérame, que no me voy a comer Aquí está, güey Aquí está, güey ¿No? Miren el helling Lo que hace Es que te sube un poquito más la comida A la mierda Soy yo Veo más cabrones que nunca Creo que veo más güeyes que nunca Adiós padrino Tiró algo amarillo Pero no Tiró su uniforme No, es la línea del camino Vamos por ese puto Hasta allá, ¿no? Ya que anda ahí Listo Ahora el de hasta acá La cuestión de matar a estos güeyes Es que pues me dan experiencia La utilizo para algunas otras cosas Dejó su chaleco A ver, déjenme ver Con el uno Con el craft Oh, miren La vacuna ¿Qué pedo? Ah, son ladrillos ¿Pero por qué ladrillos? Lol No sé Pues el craft No me ha dado nada, güey Ya me subió el craft Y no más no Crafting 60 A ver ¿Dónde estaba? Era con Este Ya tengo el crafting a full A ver No, hombre, güey No me da nada el crafting Ah, espérate, espérate, espérate Ahí está Ah, aquí voy al lado Hay varios Cuchillo Ese güey que dejó Ah, balas, güey Bueno, déjenme ver Cómo voy el de balas 40, 40 No, estoy bien ahorita Lo que necesito son los cartuchos, güey Si no los encuentro Voy a quedarme con una sola arma Y no está nada Cool Cool No, hombre Ni barricada Ni la otra A lo que venimos Porque si no me voy a llenar de cosas Va a estar peor Ah, la mierda Hijo de puta, güey Esto cómo me caga, güey Que me salgan de frente Maldito imbécil Creo que ya no está el grandote Creo que ya no está el grandote No Creo que ya no A ver las pildoritas ¿Para qué sirven? Ah, vientos Sirven para subirte la vida Muy bien Ahí hay granadas Acabo de verlas Ah, este es el Avenger Güey, es una pistola Sabe más pro, eh La neta Pero que sé Llevamos las granadinas Gorrito Otra Avenger Munición Gorrito Cuchillo No veo al grandolón Güey Se me parece que a lo mejor Ahora no respawné aquí, güey Yo que quería utilizar La super arma, güey Con este cabrón Nombre Cuchillo Cuchillo A ver Pérenme tantito Déjame checar algo No, güey Espérate Era con este, güey Ahí está Ahora con el G No Ya la cagué ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tiene esta madre Ok Ahora sí Ponemos G Clic derecho Tirar Listo Ya vamos a agarrar esta A ver si esta Si trae balas, güey Debe de traer entonces El cartucho A ver Si no, pues como putas Trae las balas, güey ¿No? Vamos a poner aquí No Vamos a ponerle La La telescópica Vamos a ponerle esta madre Para mejor agarre Ahí está Y ahora vamos aquí Le buscamos su Su mirapitera Que no sé dónde está Ah, mirapitera Mirapitera Estos son clavos ¿Qué pedo? ¿Dónde está? No sé dónde está Barricadas Explosivos, güey Bien, pues ahorita Hacemos más granadas Más balas Dejó ese güey No seas mamón Que no encuentro, güey ¿Dónde era el pueblo Donde decía Goons? No veo el grandote, güey Donde me lo tope de frente Me voy a cagar del miedo No, ahora no respawn Aquí, güey Quién sabe dónde esté Aquí hay otra, güey Red Halo Seek Ese es un tipo de mira Ahorita la probamos A ver A ver Una vez, ¿no? A ver El Red Halo Seek Es este Ah, es el de Punto rojo, ¿no? Red Dot No lo veo, güey No sé si realmente Todavía está aquí El grandolón Hay un puto ahí Pero no No es el grandote Che, no Pues no Ahora no respondió aquí Y nadie me dio cartucho, güey Para acabarla de chingar Vamos a ver si aquí en las torres hay, güey Necesito un cartucho Necesito un cartucho No seas mamón Ya lo armamos Es este Es este El del rifle que traemos Ya lo armamos Pero no cabe Voy a tirar Esta pinche Mira, Peter ¿Dónde están las granadas? Aquí está Ya lo armamos, banda Ya tenemos cartucho A huevo ¿Eh? ¿Qué huevo? No, 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 no ¿Qué pedo? Ah, yo pensé que era la granada Dije No manches Tiré la granada Por eso dije ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que tiré la granada? Están locos Chingal, güey O sea, ya no lo había matado ya Adiós Miren, ya por lo menos Tenemos este, güey ¿No? ¿Cómo se llama la pistola Con silenciadora entonces, güey? Ay, no mames En serio No mames Solo La pistola con silenciador Se llama Chris Carec Chris Carec Se llama Muy ruso el pedo, eh Muy ruso, grande Hay un güey Aquí, un zombie Me escuchó correr Aquí al lado De este Atrás de la pared Oigan ¿Cuál torre no he revisado? ¿Esta o la la? Ya ni sé, güey ¿Eh? A ver No, aquí sí había revisado Entonces la de allá La que no he revisado Yolo No sé, mamón Y también hay que tener cuidado en la noche Porque donde me toque el full moon Ah, la goma, güey Sin munición o sin armas Va a estar muy cabrón Aquí no había revisado Y no hay nada que me sirva Vamos a donde decía Goons Acá en este En el pueblo de aquí al lado Güey ¿No? Espérame, déjame ver Si me puedo chingar un carro de esto Puta madre Nomás hay uno Y es de caravana Puta Y no tiene casi, güey Pues lo que dé, ¿no? Chingue su madre Lo que dé, güey No está tan difícil manejarlo Qué bueno, eh Que lo actualizaron Antes estaba muy difícil, güey Le dabas la vuelta Y la cara se te volteaba Así, güey O sea, estaba muy cabrón Ahora no está tan cañón Mira, aquí hay un carro, güey Se dejé yo, de hecho Aquí voy a detenerme Porque ya por aquí Están esos güeyes Y con el ruido Pues vienen a chingar, ¿verdad? Órale, pinche bestia Escuchen Por acá Ahí está Se confunde con las plantas Bien chido Pizza No entiendo por qué No me ha dado Bueno Espérame No me ha dado el juego Para poderme hacer sándwiches A ver A lo mejor tengo que tragarme un pan Para que sepa el pendejo Lo que es un pan Y ahora le ponemos Y Oh Que la goma Helling No Entonces no era en craft, güey Era en otra cosa Hay que subirle puntos En otra cosa Pero que será Pero que será A ver Tengo 60 puntotes Outdoors ¿Qué es Outdoors? Chop Dog trees Faster Tira los árboles más rápido Cocinar, güey Tengo 20 puntotes Pescar, agricultura Mecánica Outdoors No sé 20 puntotes ¿Para qué? ¿Para qué? Miren aquí no tengo casi Ni madres, güey Strong Inmunidad Vitalidad Es pique A ver Inmunidad Cabrón ¿No? Y a ver aquí Nombre, güey Ya me la aplicaron No sale nada, güey No sé Cómo está el pedo, eh La neta Cloth Banco A ver en banco Vamos a ir a ver al banco A ver qué hay Debe de haber armas, güey Sí, miren Estas son balas De revólver Binoculares Martillo Bate Cinta Aquí hay algo Cobra Sí Es que cartuchos de cobra Ya tengo un chingo Cobra es la pistolita verde, güey La que tiene el mango verde, ¿ok? Zap X Un carro amarillo Qué bonito Qué bonito, miren Qué bonito Con las llantas ponchaditas Más bonito Quiero ir a la farmacia A la mierda Aquí hay un chingo de güey Bueno, vamos a Vamos a utilizar esta madre ¿No? Por aquí no hay zombie Porque si no van a empezar A venir a chingar, ¿verdad? Dispara doble Está en auto Afe, sí, semi Moco 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 Espérate, pinche mouse No seas mamón Que le di al árbol ¿Qué? No seas mamón Ay, güey Llega el de Cazronal Café Que ahí no creo que haya armas Miren, aquí hay otro de juego de De ajedrez El sartén, güey A lo mejor tengo que agarrar el sartén A ver, güey Cuenten No se desaparecen tan pronto Así que no creo que haya pedo Ya agarré el sartén, güey Pues no, güey No me aparece nada Lleva la ñonga Entonces el sartén es pa' pegar, güey No seas mamón Qué chafa se ve, güey Neta Qué chafa se ve eso, eh Píldoras Gorro Bate de hockey Aquí hay este Píldoras y demás mamadas Necesito cartuchos Aquí de primeros auxilios, güey Hay un chingo, cabrón Para la siguiente vez que jueguen Ya no van a estar A ver si no me atacan desde atrás Los culeros Vamos a darles a estos güeyes ¿Dónde vas? Ya te vi No seas mamón Ah, ya le vienes Qué güey A chingar ¿Verdad? Tabón Listo Ahora traigo dos cartuchos de metra, cabrón No seas mamón Aquí es donde estaban las guns No, güey Aquí no era No seas mamón No seas mamón No, hombre Ah, ya me chingaron No encuentro nada Un palo de golf de metal, güey A la goma Qué chicas putasísimas que has de meter No hay un güey 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 80 10 A ver Me relleno Pero el otro cartucho Este no, güey No, pues quién sabe ¿Saben qué? A ver, espérame Ok, aquí no Aquí no, aquí no Y aquí no Creo 41 puntotes ¿Qué me puedo subir? Outdoors 20 Yo creo que ese Tengo 21 Pescar Agricultura Y mecánica No Ninguno de esos De la defensa Tengo Snakey Pig Snakey Pig Móvete quieto Y no le estarás a los zombies Agachado O O tirar al suelo, ¿no? Pechotera, pues Eh Pierdes comida y agua Más lentamente Regeneras vida A full O sea, lleno Comida y water Rápido Con cualquier comida Agua Rápido Inmunidad Pero tengo de 20 Less flanking And pain effects Strange You're blending A falda match A falda More quickly O este Este Yo creo que le voy a poner Wormone O le subimos estos ¿No? Que también ya Hace falta Tengo 20 Serían de aquí Para abajo Ejercicio Divin ¿Qué es divin? Usa un poco Oxygen Para nadar Ok Móvete rápido Y salta alto Ándale ¿Qué es ese? A ver Puso X, ¿no? Y saltar Y saltar Si se siente Güey Porque a putas Voy por el camino Si puede ir tirando Árboles Para no Para ir ganando Experiencia ¿No? Para no perder Tiempo Cabrón Porque mientras Más me tarde Más cabrón Bastar Tengo Uno Doce Tengo trece De experiencia Ahorita Con el siguiente árbol Serían Vein No Son trece Diecinueve ¿No? Diecinueve Experience Vamos a tirar El blanco Primero Por alguna extraña Razón No se está Trabando Por alguna extraña Razón Entonces ¿Dónde era el Pueblo Donde decía Donde decía Gun Que habían Armas No se Donde Era We Chale We Como le da Seda A cada Rato Este Cabrón Como Cada Tres Minutos Le da Seda A este We A ver Cómo Viene El mapa Ok Una ciudad Está Para allá Y quiero Ir a la Torre Que está Allá Arriba Vamos a ver Si hay algo Aquí va a ver Lo común Fertilizante Macetas Comida Plantas Bueno Semillas Pues A lo que me refiero Zombies Escopeta Ropa Pitera Y ya O balas Pero balas De escopeta No va a haber Mucho Quiero para allá Vamos a ver También a la Cuadra Pirata No he ido No he ido Y no sé Que sea Habrán Zombies Piratas O habrá DVDs Piratas O venderán CDs de música Pirata CDs copiados Ilegalmente Es donde Les quedó Chido Le está quedando Chido El juego La neta La neta La neta Les está Quedando Chingón ¿Qué es eso? Ranger Y no me digas eso Pero ¿Cuál es la pistola? Ranger o ¿Qué pedo? Ranger munición Ah no Ese es grado ¿No? O una katana Ajá Ah no mames A ver Una bandana Wey Acá para andar Bien pinche Cholo A ver ahorita Como nos vemos Bien cholos A ver Ay wey No seas mamón Se ve bien pro eh Al chilo Se ve bien pro Ahora vamos a esa Ciudad Sin No mames Brincarte Gasta un chingo La energía No había visto Wey Necesito subirme El cardio Y el ejercicio Wey Porque Se me gasta Muy rápido La energía ¿Eh? ¿Aquí era donde decía Gunz? No Aquí no era Ir en el castillito Allá no he ido No sé que haya Quítate Che Estorbo Barra de energía Agua ¿Por qué no? Jugo de naranja Siempre lo ponen en ese bote verde Ah Lámpara Las flores Las flores No tengo flores Voy a llevar la roja Se ve chía ¿Qué pedo que será ese castillito? ¿Qué habrá ahí? Falta que vaya Que me rompan toda la cara Por andar de Pinche husmeador ¿Vean? Bueno Aquí está la policía Aquí debe haber cartuchos Ahí debe de haber cartuchos 22 de gasolina Qué chido Wey Eso tiene Sorry Cobra Me lleva Y balas de amadre Wey A ver Estas deben de estar llenas Ajá Están llenas Ahí hay otra cobra Los reos ya se fueron De haber dicho yo De pendejo Que me quedo En este pueblo Wey No La neta Vamos a hacer algo Bien estúpido ¿Eh? ¿Qué hubo? Vengan todos Pinches putos Ay wey Había uno atrás Tengo para todos Pinche bola de inútiles Si me bajaron la vida ¿Eh? No mucho Pero si me la bajaron Pero pues Acabamos con la mitad Del pueblo Wey En ese pinche Descontrol Miren Aquí no puedo pasar Hay algo que me lo impide Wey ¿Ya vieron? Satora ¿Quién sabe qué pedo? Por eso se buggeaba Wey ¿Quién sabe qué hay ahí Buggeado? Wey O no sé Wey La verga Su ajedrez Putos ¿Dónde está la botella No? Pinche manchadota de sangre Qué pedo Wey Está muy exagerado ¿No? Ah Y vamos a ir al hardware Wey Qué pedo No seas mamón Hardware ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué es eso? No No Clavos ¿Por qué no se apilan Wey Como en Minecraft? Es que Así me cuesta más Trabajo Te vi Wey Estabas orinando En las plantitas ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres chorear? Wey Una barra Logro Desbloqueado Experiencia Ya no traigo espacio Wey ¿Qué hago banda? Me lleva la ñonga No encuentro ¿Saben qué? En el aeropuerto Debe de haber Lo que voy a hacer Que no he utilizado Es alponearme Wey Me subió casi toda la vida Wey Y vamos a tragar algo ¿No? Vamos a que me suba al 100 A ver 89 100 A huevo No entiendo No entiendo Cómo carga Así de rápido Pero cuando es un Catucho nuevo Y se le acabaron Las balas Carga doble O no sé qué madre Le hace O este pedo No mami Estoy bien No tengo regeneración Ah no Sí tengo regeneración De vida Qué güey estoy Caprón En el aeropuerto Debe de haber Entonces Wey Algo debe de haber Oh ya veo Un cuantón De güeyes Ya casi nadie Me deja Ni madre ¿Ya vieron? Jojojojo Putos Eso güey me dejó Pantalones Uy cómo quedó Como pidiendo Perdón ¿No? No hay nadie Aquí hay un pueblito ¿Va? A lo mejor Y aquí es donde Está El La madre Esta ¿Cómo se llama? Miren venado Hay mucho venado Aquí Hija Hija Aquí es donde Debe estar El de Goons A lo mejor No lo sé No lo sé Ay güey Se está haciendo De noche Y si me toca Full Moon A mitad Del campo Va a estar Bien Cabrón Oh ya te vi Güey Ya los vi No sé Es mamón Vean cómo carga ¿Ya vieron? Un costado más No muérete Puto A la mierda Hay más Ok Muy bien Muy bien Vamos a ver Si podemos Craftear balas Porque Esto no me agrada Vientos Güey Dos cartuchos Traigo dos cartuchos Qué buena onda Escucho No pues no No veo más Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Creo que es todo Saben que ya no me voy a alejar Mucho de la casa Porque si no Aquí me van a violar Es que si me toca Full Moon Ese es el pedo Güey Me puedo subir en un carro Y me voy a la chingada Pero a dónde Güey Y con tan poca gasolina Creo que ahorita Que lo pienso No debí de haber tirado El bidón Un agua En esta casota Siempre hay algo Chido Güey Mínimo Lo que sea Pero siempre Hay algo bueno Güey Ay güey Ahí está el grandote ¿Ya lo vieron? No seas mamón A ver Espérense A ver Vamos a A revisar Que no haya putitos A los lados Miren Ahí está el grandote Güey Vamos Vamos a intentarlo ¿No? ¿Qué pedo? No mames Es que aquí ¿Dónde me meto? Güey A ver Ponte el chido No mames No se murió Güey No mames ¿Viene empujando el carro? A ver Aguanten 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 Todavía tengo una Todavía tengo una Todavía tengo una No se murió Le está pegando al carro No se murió No se murió No se murió Vamos a la Verga Güey Me va a matar Ese culero Güey Estoy casi seguro No mames No mames Ya cuanto le llevo Y no se muere El hijo de la Verga Ya lo maté Yeah Soy la Masta Soy la Masta Vamos a ver Que dejó Güey No mames Como dura Ese culé Un pinche Rifle Epitero Ah De ser Falcon Ahora si Te vas a la Verga Pinche Pistola Fea No hombre De ser Falcon Güey Que es esto Tactical Laser Orale Que loco Granada Pues no me dejó Cosas así Muy interesantes Que digamos Pero pues No le parece nada A ver Déjenme checar algo La nueva pistola Güey Es que no tengo Donde No Como no Tengo Donde Y traigo Una ropa También Bien loco Ay Güey ¿Vieron? Y ¿Pero cómo le hago Con esta Semi Sapsis Semi Ok Saben que ya La cagué Dejé Uy Es que tengo miedo De que me vaya a salir Full moon Güey Ese es el sol Este es el carro Que explotó Ese güey Ah No seas mamón Está bien loco Eh Ay güey Este Pues esta Es muy poderosa Esta arma Yo que sepa Güey La neta Ah La mierda Adiós Ja Ya lo utilizamos Pues ya Soy yo O está muy rojo El clima El clima Güey Huevos Sin ofender Es sin ofender Ya matamos Al grandote Por primera vez Yo pensé Que me iba a matar Güey ¿Vieron cuánto balazo Le metí? Y el hijo De la burger Como duró No mames Está muy rojo ¿No? El pedo Esto No mames Estoy en full moon Güey Fuck Vámonos Vámonos A la chingada Esto es el full moon Miren Cuántos vienen Allá atrás No seas mamón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es mi granja Esa es mi granja Díganme que esa es mi granja A ver Corre 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 Sí Esta es mi granja ¿Aquí me voy a quedar? Güey Vamos a ver No seas mierda Ahí hay culeros Güey No mames ¿Vieron desde qué lejos me vio? Sacse Ole 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 No seas mamón Güey En serio No seas mamón Ah La mierda Por eso decía yo El calema está muy rojo ¿No? Es el puto full moon Güey Es esa madre Ay No mames O sea que ya cuando matas al grandote Te sale el full moon Qué mamada Miren Ahí está mi bidón Órale Vénganse Aquí Aquí los espero Ya vamos a terminar Banda Ya nada más Paso esta noche Y ya Güey Ahí viene un culero Ya lo vi No seas mamón Güey Por eso no comenzaba El full moon Conmigo Güey Alguien se pinchó ¿Vieron? ¿Escucharon? Allá atrás Aquí se pinchó El pendejo Cuírenlo Al huevo Güey Si funciona esa madre Un rifle Me dio un rifle El cabrón Ah ¿Qué es esto? Ah Una ballesta Y escopeta No seas mamón Güey O sea ya va a empezar El desmadre Güey Entonces hay que Tener un poquito De cuidado Güey Déjala ahí Verga Chingada madre Güey Si me estuvieran Atacando Güey No mames No por eso Idiota Güey Otro pendejo Ah Que la goma Van Aquí voy a sacar Un chingo De experiencia Banda Un chingo Un chingo Un chingos Aquí está la madre Que no necesitaba Vale culeros No espanten No mames Ni todavía Ni es de noche Güey Y es que Saben que No le puedo poner Pausa Güey ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Güey Ahí hay algo Sportschip Magazine Ese es de un rifle Yo creo No sé si Francotirador O qué pedo Llegan de la nada ¿Ya vieron? Chala Cabrón A ver si no me tumban Eso Si no ahorita Va a estar Más que difícil Güey Esperemos Siga funcionando Este pedo Y no se rompa Porque si no Va a estar Muy difícil Güey No hombre Güey No vamos Ni a la mitad De la noche Güey Ay Diablos Y nada más Son 25 minutos De la noche Güey Miren ya me dieron Los crafteos ¿Ya vieron? Los del sándwich Y todo ese pedo Era para encontrar El pan Güey ¿Qué pedo Con ese pendejo? Se quedó ahí abajo Solito El idiota Pinche menso Güey Gíralo No seas mamón Estaba rompiendo Mi fogata No mames Estaba rompiendo Mi fogata Estoy casi seguro Gíralo Pinche baboso No mames O sea Si te destruyen Las cosas Entonces Mierda Güey Órale Rietas Hombre La cantidad de cosas Que van dejando Muchos culeros Tengo que hacerle así Güey Para darle a todos Güey A los dos Para cortarles bien La cara ¿No? ¿Se ve ahí? Negro ¿De qué es la sangre? Como ahí Güey Tengo hambre Tengo hambre Y creo que no me voy a dejar en paz Y creo que no me voy a dejar en paz En paz ¿Saben que sería chido? Hacer unas escaleras Y con unas barricadas O unas de estas pendejadas Subir güey ¿No? Estoy subiendo Como hacer escaleras Por ejemplo Poner esto de aquí Puas Pero de las de madera Que son las que Primero ¿No? Luego después ponemos Las de acero Pero un chingo Un chingo Banda Eso estaría chido Y luego Pongan de esta pared Pero de aquel lado De afuera Ir poniendo barricaditas Como las que están acá Güey Como esas Cafés Y no sé Poner unas tres Güey Por ejemplo ¿No? Para empezar Muérate Puto Unas tres Y poner una escalera Para poder yo Entrar por la ventana Güey Y evitarme todo Este pinche rollo Uy Como joden Güey ¿No? ¿Me dan tres Experiencia Por dos? ¿O tres Experiencia Por los dos? ¿Qué era con el U? Ahí vienen Ya los vi Tengo 416 Güey A ver si no me atacan Estos putos A ver Hellling 60 Vamos a ponerle a todo Güey Vamos a ponerle A todo Güey Otro pendejo Que se quedó abajo Adiós Venganse Venganse para acá Venganse para acá ¿Qué estoy? No mames Ya no tengo Güey Ahí viene Ya te vi Ay güey Puro pendejo Que va cayendo A ir en lo Se ve bien Cagado Güey Vale Ñoño Órale Niña Ya llevo Ya llevo Un chingo De gameplay Y banda No manche Pero solamente Así lo avanzamos Güey Porque de media A media Hora Un torneo De por sí Es lento Güey Pero es muy Divertido Güey La verdad Es muy Muy divertido Dale Niñas Acá estaba Hay pinches Estúpidos Otro pendejo Creo que no hubiera Puesto Esas púas Esas púas Esas pinches Ahí Güey Para que estos Güey Que están muriendo A ida gratis Mejor vinieran Yo los matara Güey Sería más fácil Porque al fin Y al cabo Me daría una experiencia Güey Ven O sea Aquí está bien fácil Es el clásico Bug de las escaleras En todos los juegos Funciona Güey Un chingo De balas Que están dejando Estos pinches Güey Y es Arrow Yo creo que ya vamos Como a la mitad De la noche Güey 42 Quedarme la fiesta Puto Llegaron de a 3 ¿Vieron? Tengo 57 Güey Snaked head 40 27 7 Ya rompieron Ahí ¿Ya vieron? Ya rompieron Los pinchos A eso les digo Poner un chingo De pinchos Güey ¿No? Ahora sí Entró ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No mames Qué sangriento Se ve este pedo ¿Eh? ¿Ya entraron? Ah Si ya nomás Les pega una vez Ay no mames ¿Qué? ¿Qué pedo? A su pinche Bug Pendejo A los 3 Güey Por pendejos 4 Moco Hay más uno En la cabeza Y listo Güey Listo Píldoras Listo Comida Y agua Un jugo Un jugo Un jugo Una soda Chingue su madre Échatela en corto Échatela en corto Échatela en corto Que te la eches en corto Pinche bestia Pendeja No mames Se toma otra El imbécil Este güey A ver Quítense No seas mamón Está bien pendejo Mi compañero Güey Me acabo de subir La vida Y otra vez Pues ya qué Güey Ya se chingó Dos horas El imbécil Ale Pinche Rata No mames Así está bien Fácil Su pedo Uy Hay escopetas Güey Así Si está fácil Güey Veinte 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 El que lleva Llenar Es este Fishing Agricultura La mierda Me subí cosas Que ni necesito Güey Ahorita estoy viendo Ahí viene uno Por atrás Deja Vamos a subir Estas Güey No mames Uy Güey Casi Y no la cuento Güey Se pone Bien cabrón Esto Tienen la cantidad De ropa Y cosas Que ahí No mames A los dos Por pendejos Vamos a ir a pasar De lanza Güey Saben que voy a salir En putiza Pero voy a ver Cómo va la luna Me viene un Güey Pues ya es Medianoche Ahorita Vamos Vale Vale Güey No mames Estuvo bien Pero vean La cantidad De inútiles Que hay ahí Güey No mames Voy a traer Más de esos De esas De esas De esas Rejitas Güey Porque se meten Un putazo Y ya nada más Les tienes que dar Uno Güey Tú Miren Mocos Ay no mames ¿En serio Me tocó? Jale Güey Están rompiendo Allá O no sé Qué pedo Fuck Otro Güey Vale Puto Ven ¿Cómo está Toran ahí Güey? Hombre Güey Ya duró Mucho Este pedo Apúrense Ya quiero Dejar de grabar Luego Para subirle Es un pedo En aquel Güey Chale Güey 30 35 Y hasta ahí Llegó Faltan 30 Y tengo 5 No mames Vean la cantidad De pendejadas Que hay ahí Qué pedo Adiós Adiós Es una maceta ¿No? Es un sombrero Balas Pantalones Camisa Y balas Creo Ya me duele hasta mi oreja Güey Estos audífonos Apretan bien cabrón Oh Tengo Frijoles Yo ni me acordaba Y de alguna manera Se me subió la vida Pero bueno Sharpshooter 30 El siguiente es de 35 Y tengo 11 Vale Ahí viene la banda Vale cabrón Estoy listo Punto Necesito Punto Tengo 23 Ya casi Ya casi Ya casi Llegué El sharpshooter El segundo ¿Qué es el sharpshooter? Estabiliza Recoil Incrementa Curacy Es para Cuando disparas Que no se tomaba Tanto la mira Y que les des bien Donde quieres darles Güey A ver Tu chingas madre Llega Camerá 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 ¿Ya tengo? Ya tengo Yeeeey Hay de 20 Todavía Güey Parkour Diving Ejercicio Cardio Electricity No mames Camerá Camerá Venga Venga ¿Por qué no vienen En pila India? Estaría más chido Tengo 21 Ese es el 1 de 20 ¿No? Ejercicio Diving Ejercicio El Diving ¿Qué es? Es para nadar Ya va a amanecer Y ya se va a quitar El El ¿Cómo se llama? Full Bull No mames Hay cantidad de penezas que hay Adiós Ahorita que Que se acabe El pedo me voy a salir del servidor Banda Para ver si me regalaron algo En el inventario No Que te regalan cosas Ah Ya no hay pinchos ¿Ya vieron? Point Se cayó Puto Y aquí Tengo 28 Extracity Que vamos a subirle al cardio Wey Chingue tu madre Orale weyes Miren como salto Miren como salto ¿Ya vieron cuánto baja? Ahora saltando wey No mames Baja bien poquito Y sube bien rápido Vean De 5 en 5 O menos De a 3 De a 5 Cuando bajaba De a 7 De a 9 De a 10 De a 12 No manches Y mientras más cansaba Más te bajaba No manches Tengo 21 No sé Oxígeno 25 Falta Faltan Culos Faltan Culos Ah Pues ahí arriba De la vida Hay unos puntitos Que son sus ojos ¿No? De esos weyes Cuando todavía hay Estaba comiendo Uno de los suyos ¿Vieron? Estaba como Mordiendo No sé qué madre Upsi 25 Dextricity Le voy a subir No falta ejercicio Diving parkour Ahora Contando Cada segunda noche Es cuando me van a Hijo de la verga Es cuando me van a atacar Wey Estos weyes Y creo que Según mate Más grandotes De los Kinghead zombies Enormes Que están súper Difíciles de matar Más difíciles Se ponen estos weyes Pero más cosas Chidas Me da el grandote Wey ¿Qué es eso? Bicho Ah Es este Como para Recoger el heno Y todo eso Wey Oigan Ya se hizo de día No jueguen Ya ¿No? Chale No No Le estás cagando A la mierda Wey Este pendejo Ah Órale pues No mames No me había dado cuenta Wey Casi me mató Un zombie normal No mames Cámara Ya Muere Veinticinco Veinticinco Ahora sí se contó La bolita Eh Qué cagado Veintitrés Treinta El parkour Parkour Orale Hala verga Cómo sacan De sangre Wey Vamos a dejar Hacer nada Ya No falta Que se haya Bugueado Wey Falta que se haya Bugueado De que se continúe Así No mames Qué tiró Ese wey Mask Curry No sé Qué tiró A chingar Estos ya Son zombies Normales Igual vienen Bien locos Mask Qué es un Mask Curry Es una escopeta Ya wey Ya dejaron de llegar Por fin Wey Bueno banda Ahora sí vamos a terminar Ese capítulo Ya vimos Cómo nos salen Las El full moon Las hordas de zombies Es una de las actualizaciones Que tiene el pinche juego Este Hombre Se pasan de lanza Se pasan De lanza Vamos a Subirnos la vida El hambre Y demás madres 40 32 No me alcanza De acá Mecánica Estos ya no se los voy a subir Estos ya las cague A ver No No lo puedo regresar Bueno Ni pedo Sneaky Peck Vitalidad Yo creo que la vitalidad Es importante Estas tres Sneaky Peck Vitalidad De inmunidad Son muy importantes Así que hasta allí Vamos a dejar ese pedo Vamos a ponernos a ver Si nos sube esto Al hacer Esto es de energía Pero pues aquí Bien Bien ¿Qué tengo de comer Wey? Las tunas El atuno Me lo quiero chingar Oh miren Aquí tenemos un jugo ¿Viento? Juguito de uva Que no sé por qué Me lo tomé Si habíamos tomado agua Más bien Lo que necesitamos Es comida Wey Ah pues este El elote ¿Veá? El elote A huevo Ah miren Se me empieza a regenerar La vida Wey Que chido La flare No la aventé La hubiera aventado Afuera Wey Porque se pendejara Ya tengo 81 de vida Ay no sé Que se spawneó Un arco Creo Un rifle Y aquí Putimamadas Putimamadas ¿Qué es esta madre negra Que está aquí Wey No me deja Tantas pendejadas Que hay Spursuit Spursuit Un arco Se acabaron Las obras De zombies No me dejaron Nada Wey Pero ni madres Una playera Amarilla Para la Supreme gameplay Que le gusta el amarillo Va Necesitamos ir por balas A la madre De allá Wey No hombre Necesitamos hacer un chingo De cosas ¿Cómo voy con la vida? Vean ya Casi 100% de vida Muy bien Ay un chingo De tonterías Por aquí Por allá Las granadas Wey Traigo 4 Wey Aquí tengo frijoles Se pusimos un sándwich De frijoles Un chanwicha De frijoles ¿Qué es esto? Oh el tactical laser Wey A ver Espérenme Antes de irnos Vamos a ver No me acordaba Vean Oh Que mamón Wey Ah no seas mamón ¿Y qué tanta lejanía Tiene wey? No seas mamón ¿Es en serio? A ver Hasta allá Puto No mames Tiene hasta allá Wey Ah no mames Está bien pro Cabrón Esto si no me lo sabía Esto no lo había visto ¿Cómo se ve El laser Bien cabrón Wey No mames Está bien chingón Este pedo Ni me acordaba Ese pinche láser Wey Pedoresco Aquí tenemos huevo Ya no tengo Tantas píldoras Como parecía No hombre Que corro Vale gorro Aquí no hay doble No Aquí hay un jugo Ok Vamos a subir Armas para allá ¿Por qué Ahí wey? Chale Tenían todo el puto espacio Huevo en medio Que mamada Mierda Wey A ver No hace daño Si lo pongo aquí Y este Aquí Me queda un espacio Doble Que ya no me alcanza Para mi madre No Orange bandana Y ahí estoy yo ¿Cómo lo ven? Estoy guapito ¿No? Mírenlo Ay wey Buena banda Ahora sí Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Van Dury Vamos a Salirnos Vamos a ver Si me regalaron algo A huevo Me regalaron algo Astronauta Butom O sea me regalaron Pantalones de Astronauta No Pues sí Y están verdes Pues no sé ¿Por qué? Descripción Dicen que el espacio Es igual que el mar Así que a lo mejor No sirven el agua ¿Quién sabe? Todo puede suceder ¿Verdad? Pero bueno Van Dury Ahora sí Hasta aquí dejo el episodio Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Compartir